Atentos ahí a la paratola, distancia 1500. Se dio la partida en la novena carrera del programa. Ligero retraso para Tony Seraf. Este caballo queda en el último lugar. En el penúltimo se está quedando el 7, el caballo Licano. Y rápidamente, señor custodio, viene a dominar a Chiver, que viene por la parte de afuera. El segundo puesto, en la parte interior, se acomoda Champion Power. En el tercero, se ha recuperado Tony Seraf. Viene el cuarto, pasa el tercero. Luego queda el caballo Ventengne. Está quedándose el ejemplar número 7, Licano. Ahora, en el último lugar, el primer parcial es de 23. Todos los primeros 400 metros, señor custodio dominando la carrera. Señor custodio en la delantera con Champion Power presionando por la parte interior. En el tercero, está quedando Tony Seraf. En el cuarto, viene ahora el caballo Lennon Parr, el número 8. Él avanza por dentro Ventengne. Luego, posteriormente, el ejemplar a Chiver. Y quedó Licano en el último lugar. Señor custodio dominando la competencia. Avanzando por la parte interior, el caballo Champion Power. Tony Seraf corre en el tercero. Por la parte de afuera, Chiver corre en el cuarto. Lennon Parr corre en el quinto. Cuando se aproxima a la última curva, señor custodio entró adelante en la recta. Con Tony Seraf presionando por la parte de afuera, señor custodio en la delantera. Tony Seraf por la parte exterior. A cabeza del puntero, defendiéndose, señor custodio, por la parte interior. Tony Seraf en el segundo. Pero ya está igualando las acciones y se viene a la punta el caballo Tony Seraf. El número 5. Cuando faltan 100 metros para la llegada, le se gana fácilmente el número 5. El caballo Tony Seraf ganó la carrera. Segundo, señor custodio. Tercero, Licano. En el cuarto, Chiver. Luego, Champion Power. Posteriormente, Ventengne. Y el último para el 8, Neron Parr. Posteriormente, Ventengne.